¿Estamos juntos? Sí, ahora juegamos. Los petalos que borran sonidos de ayer Que acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y el verre lo antaño como daño en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Amantes, amantes y alguno de los Como una desvista Entre gritos y gritos los españolitos En horno espargitos hacemos por una vez Y el verre lo antaño como daño en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y a ver si están milagros Y en el año que viene Uno, dos, tres y cuatro Y empieza otra vez Que la quinta es la una Y la sexta es la dos Y así es el estrés Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ti siempre Con la fuerza del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el ángel Y trai De algo Para estar Chapter 1 Y lo mejor Antes de los niños Chicos Muj wen Te muestran Te muestran Y se estrenan Te muestran Le brings ude